Hola, qué bueno verte una vez más en el canal oficial de Tenochal Spanish. Hoy, como cada semana, vamos a aprender algo nuevo, y es que te vamos a enseñar cómo puedes mantener la sesión de WhatsApp abierta en dos diferentes dispositivos. Es decir, podrás recibir y enviar mensajes desde dos dispositivos diferentes con el mismo número de WhatsApp. Bien, te pongo en contexto. Anteriormente podíamos abrir una segunda sesión de WhatsApp con el mismo número, utilizando WhatsApp Web. Simplemente íbamos a nuestro ordenador, buscábamos WhatsApp Web y escaneábamos el código QR. Sin embargo, en las últimas actualizaciones, WhatsApp ha incluido esta función para que lo puedas abrir en otro dispositivo. Lo mejor de todo es que para esta práctica no necesitas tener el dispositivo del mismo sistema operativo. Bien, en este caso, como puedes notar, tengo el WhatsApp configurado en un dispositivo Android, específicamente en un modelo de la marca Xiaomi. Vamos a abrir una segunda sección de WhatsApp en este dispositivo iOS, específicamente en un iPhone XR. Todo lo que tenemos que hacer es descargar la aplicación de WhatsApp en el dispositivo secundario. En este caso, que es iOS, vamos a ir al App Store y vamos a buscar la aplicación de WhatsApp. Por acá la tenemos, es la aplicación oficial, le damos en descargar y esperamos unos cuantos segundos. Cuando se haya descargado WhatsApp, podemos hacer clic en la parte que dice abrir, o bien, podemos encontrarla en el cajón de aplicaciones. Una vez aquí, vamos a hacer como que vamos a configurar la aplicación de WhatsApp, pero no vamos a poner el número telefónico. Haremos clic en la parte que dice aceptar y continuar, y en esta pantalla donde nos pide el número telefónico, vamos a ver esos tres puntitos donde tenemos más opciones. La vamos a presionar y vamos a ver esta parte que dice vincular como un dispositivo adicional. Seleccionamos, se va a abrir esta especie de código QR y es el código que tenemos que escanear directamente con el dispositivo que tiene el WhatsApp configurado. Vamos a ir al dispositivo Android, específicamente a la aplicación de WhatsApp. Vamos a hacer clic en los tres puntitos y vamos a ver la opción que dice dispositivos vinculados. Seleccionamos, se va a abrir la cámara cuando le demos en vincular un dispositivo. Le damos en la parte que dice OK y ahora vamos a escanear este código QR. Al escanearlo vamos a ver que ya nos dice que se está iniciando la sesión, por acá nos dice que ya están cargando los chats y básicamente esto sería todo. Si se fijan ya tenemos la misma información de WhatsApp en ambos dispositivos con el mismo número telefónico. Si tratamos de enviar un mensaje por acá vamos a ver que también aquí aparecerá. Entramos en la misma conversación, vamos a enviar un mensaje cualquiera, le damos en la parte que dice enviar y si se fijan también por acá ha aparecido. Lo mismo pasaría si enviamos un archivo multimedia. Por ejemplo, vamos a enviar una fotografía, vamos a ver que al enviarla también se va a actualizar la información del chat en el dispositivo secundario. Si entra una llamada en el dispositivo principal, también en el dispositivo secundario tenemos la opción de poder contestar. Así de fácil es poder utilizar la misma aplicación de WhatsApp con el mismo número telefónico en dispositivos totalmente diferentes. Pero si lo que realmente deseas es poder transferir toda tu información de WhatsApp desde un dispositivo hacia otro dispositivo nuevo, no te preocupes, te dejaré el enlace en la descripción para que puedas descargar el software de iCarfront Transferencia. Este software te va a permitir transferir la información de WhatsApp desde un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS o viceversa, desde un dispositivo iOS hacia un dispositivo Android. Solamente ve a la página oficial de Notchall, haz clic en la parte que dice descargar, lo puedes instalar tanto en sistema operativo Windows como en sistema operativo Mac OS. Eliges la opción más conveniente ya que puedes transferir los datos de manera directa conectando ambos dispositivos o también puedes hacer una copia de seguridad primero y luego restaurarla en el segundo dispositivo. Espero que el video te haya gustado y que te haya funcionado. Si es así, déjamelo saber haciendo clic en el botón me gusta, suscribiéndote al canal y sobre todo activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Si tienes alguna duda o algún comentario también la puedes dejar por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo. Gracias por ver el video, nos vemos en una próxima entrega de Tenochar en Español.